Hola, soy Manuel Escobedo, profesional de la salud, especialista en desarrollo humano. Y hoy quiero hablarte de cómo hacer ejercicio aportará bienestar y salud a tu cuerpo. Entrenar ayudará a tu cuerpo a permanecer en su balance natural, estimulando los procesos metabólicos, mejorando tu energía y tu descanso. Optimizar el desarrollo de tu cuerpo requiere disciplina y dedicación, dos prácticas diarias que beneficiarán todas las áreas de tu vida. Bienvenido a Lenguamagazine.com, te invito a que encuentres un espacio cómodo y arranques tu entrenamiento con la siguiente rutina. Lenguamagazine.com 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.